Un registro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, el hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac. Isaac engendró a Jacob. Jacob engendró a Judá y a sus hermanos. Judá engendró a Fares y a Sara, cuya madre era Tamar. Fares engendró a Esrom. Esrom engendró a Aram. Aram engendró a Aminadab. Aminadab engendró a Nazón. Nazón engendró a Salmón. Salmón engendró a Bos, cuya madre era Rajab. Bos engendró a Obed, cuya madre era Ruth. Obed engendró a Gesé y Gesé engendró al rey David. David engendró a Salomón, cuya madre había sido esposa de Urias. Salomón engendró a Roboam. Roboam engendró a Abías. Abías engendró a Asá. Asá engendró a Josafat. Josafat engendró a Joram. Joram engendró a Osías. Osías engendró a Joatán. Joatán engendró a Acás. Acás engendró a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés. Manasés engendró a Amón. Amón engendró a Josías. Y Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos, cuando la deportación a Babilonia. Después de la deportación de Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel. Salatiel engendró a Sorobabel. Sorobabel engendró a Abiud. Abiud engendró a Eliakim. Eliakim engendró a Sor. A Sor... Engendró a Sadoc. Sadoc engendró a Aqim. Aqim engendró a Eliud. Eliud engendró a... Eliasar. Eliasar engendró a Matán. Matán engendró a Jacob. Jacob engendró a José, el esposo de María. Del cual nació Jesús, llamado Cristo. Así que... El total de las generaciones son... Desde Abraham hasta David. Catorce desde David hasta la deportación de Babilonia. Y catorce desde la deportación hasta Cristo. Palabra del Señor. Mis queridos hermanos, en la antigüedad era muy importante conocer los antepasados de un personaje ilustre. Su ascendencia, porque revelaban su personalidad y su misión. Amemos nuestras raíces. Pero también seamos cristianos, discípulos. Amamos nuestra raíz espiritual. Nuestra raíz desde la fe. Mis queridos hermanos, Jesús es el Hijo de Dios. Con nosotros, el esperado como centro de la historia del pueblo de Dios. Así se nos presentan estas genealogías. Jesús nos quiere hacer participantes de su naturaleza divina. Naciendo hombre. Dios, haciéndose hombre, asume todo lo humano. Y lo convierte en punto de encuentro para la salvación. Cuanto más profundicemos en lo humano, más nos acercamos a Dios. No tenemos que esperar a otro. Jesús es bien situado como el Hijo de José, de la casa de David. Abrámosle con confianza plena nuestro corazón. Y seamos de su familia, viviendo nuestro bautismo. Amemos nuestra familia. No olvidemos, mis hermanos, nuestras raíces. No nos alvergoncemos de nuestras raíces familiares. Y estemos orgullosos de ser también hijos de Dios. Y amados a la vida plena en Cristo. Ese Señor que ha venido a traernos vida y vida en abundancia. Fortalezcamos la confianza en el Señor. Él reconoce nuestro actuar. No nos desanimemos ante las dificultades. Vale la pena ser discípulo. Mis queridos hermanos, que nuestra riqueza sea ese pesebre interior. Donde Jesús nace, permanece y actúa. Y nos lanza a servir a nuestros hermanos. Paz y bien a todos.